Acá estamos en La Pincolla, Los Cerros, el lugar donde trabajo hace 7 años El año pasado ya de forma profesional cuando salí de periodismo era Fini Ahí están los cabros talentosos, por ellos luchamos día a día para que puedan ingresar a la universidad Esto es un compromiso a largo plazo y es por eso que estoy acá Esta pica está llena de sentido y me gusta mucho lo que hago Ya están descansando los chiquillos, se anduvo cansando el profe Leighton parece El profe Baywatch Apura, apura, la foto Ya, la foto, vamos Ahora vamos yendo a la piscina, ¿cierto chiquillos? ¡Sí! Son hartos años de trabajo con el Leighton que nos conocemos Nos recibió cuando llegamos a vivir acá a La Pincolla Y se consiguió esto también por la piscina de atrás Apura completada, ¿cierto Leighton? ¿Cuántas fueron? Son dos completadas y de quita se cogió todos los completos Yo creo que por ahí va la cosa Para nosotros La Pincolla es la población más bonita del mundo y estamos convencidos de que es acá donde hay que estar Y no en otro lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!